Luis Fortuño es un gobernador de acción comunitaria y de fe. Estableciendo la enseñanza de valores y la reflexión en las escuelas. Aliviando tu planilla por las donaciones que haces a tu iglesia. Eliminando el IVO en las actividades religiosas. Aprobando la nueva ley de adopción que triplicó las adopciones. Defendiendo la familia y el matrimonio. Para proteger esta misión histórica de valores y fe. Bota debajo de la palma en las tres papeletas. Gracias por ver el video.